Bueno, antes que todo, muchas gracias por esta invitación y la tremenda oportunidad que me dan de poder compartir con todos ustedes. Bueno, mi nombre, ya le dijeron, es Camila Martínez, tengo 29 años, soy ingeniera civil telemática de profesión, estudié en la Universidad de la Frontera, en el sur de Chile, en la ciudad de Temuco, donde nací y crecí. Vengo de una familia pequeña, soy la menor de dos hermanos, y bueno, me crié en Temuco toda mi vida en el sur. La verdad es que desde pequeña a mí siempre me llamó la atención la ingeniería, siempre me llamaron la atención los computadores. Recuerdo, por ejemplo, que desde pequeña estábamos en una época difícil económicamente como familia, mi papá estaba sin trabajo, y un amigo le regaló un computador antiguo, de esas torres que existían antes. Y resulta que yo siempre fui busquilla, me gustaba ver cómo funcionaban las cosas, y me acuerdo que me metí a revisar el computador, eliminé unos archivos del computador y lo eché a perder. Y el computador no se pudo volver a recuperar, porque era de esos antiguos que había que instalarle el sistema operativo con disquete. Y no se pudo volver a recuperar, ahí quedó. Mis papás no me dijeron nada, no se enojaron, menos mal, así que ahí quedó el computador nuevo, entre comillas. Ya después, más adelante, cuando estaba más grande, a mi hermano le compraron un notebook para que estudiara en la universidad. Y como a los dos años, el computador se le echó a perder, me acuerdo que se le apagaba, se le recalentaba y se le apagaba. Y yo le dije a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Yo creo que yo puedo arreglar el computador. Porque leí tutoriales en internet y hay que limpiarle el ventilador, nomás le dije. Y mi mamá me dijo, ya hija, adelante, hazlo. Y lo hice. Y me acuerdo que desarmé el computador completo, lo dejé encima de la mesa del comedor, y tenía todas las partes separadas del notebook. Imagínense la cara de mi mamá cuando vio en la mesa del comedor con todo el computador desarmado. Y me dijo, pero hija, ¿va a funcionar eso? Sí, mamá le dije yo, sí va a funcionar. Bueno, la cosa es que lo volví a armar, y lo armé, y la primera vez no me funcionó, no me prendía. Lo volví a desarmar, y lo prendí y funcionó. Le duró un par de años más a mi hermano, así que, bien. Esos fueron como mis primeros acercamientos con la tecnología. Pero la verdad, nunca estuve muy convencida de estudiar una carrera en ingeniería. Y claro, cuando entré a estudiar ingeniería civil telemática, siendo bien honesta, yo no tenía muy claro si me gustaba o no. Yo sabía que telemática era una carrera nueva, era la mezcla entre telecomunicaciones e informática, y eso me gustaba, me llamaba la atención. Y me inscribí en la carrera, y le di hacia adelante nomás, y ya una vez dentro ya amé mi carrera, y no podría haber elegido otra profesión mejor que esta, ahora me doy cuenta. Y bueno, volviendo a estos últimos años, claro, yo terminé mi carrera, me fui a trabajar como ingeniera de software, al Observatorio Llama, que es un observatorio que están construyendo entre Argentina y Brasil, estuve participando del desarrollo de software, estuve trabajando en la Universidad de Sao Paulo en Brasil, viviendo un pequeño tiempo allá, luego me tuve que volver, volví a trabajar a una empresa en Santiago, en donde trabajé en distintos proyectos, desarrollé desde intranet corporativas, estuve involucrada en proyectos de Bitata, y uno de los más importantes, o uno de los puntos más importantes de ese periodo, fue que estuve desarrollando aplicaciones de realidad aumentada, fue una de las pocas mujeres en el país que estuve trabajando en el desarrollo de este tipo de proyectos, y de este tipo de tecnologías, y desarrollamos aplicaciones para empresas multinacionales, como ENA, Pantofagasta Minerals, entre otros. Y ahora último, hace un año y seis meses más o menos, estoy trabajando en el Observatorio Alma, como parte del Departamento de Computing, primero entré bajo el cargo de ingeniero de soporte de software, y ahora estoy en el cargo de ingeniero de software, y en donde una de mis funciones principales en el fondo es dar soporte de software a todos los procesos del observatorio, que involucran el software de por medio, ya sea la adquisición de datos, el procesamiento de los datos, etc. Y la principal labor es identificar y solucionar estos problemas de software, para en el fondo mantener todas las operaciones del observatorio activas y que se puedan cumplir sin problemas. Y además también algo que me tiene muy contenta y entusiasmada, soy parte de la red de mentoras Provoca, la iniciativa de AWI, que tiene como objetivo y misión apoyar a mujeres estudiantes que deseen seguir una vocación científica, demostrarles que sí se puede, que pueden estudiar una carrera científica o una ingeniería, que en el fondo que ustedes pueden lograr lo que se propongan cumplir. Y para finalizar, en mi tiempo libre a mí me gusta pasar tiempo con mi familia, amigos, en un buen ambiente, compartiendo, conversando, y también me gusta mucho bailar, leer y viajar. Gracias. Buenísimo, Camila, muchas gracias por contarnos toda tu historia y también me gustaría cuando estaba en la universidad, cuando yo entré a estudiar, los ramos eran anuales. Y el primer año yo reprobé cálculo y física, me acuerdo. Así de entrada. Entonces, ¿qué pasó? La carrera se me alargó un año más. Claro, el problema después que pasó es que yo me di cuenta que yo venía con mala base, lamentablemente, pero yo dije, no, no me puedo dar prevención, ya tengo que hacerlo y yo entré a esta carrera y tengo que terminarla y seguí hacia adelante nomás. Pasé los ramos con honores después y no me arrepiento de ese año extra que tuve porque si no, no me hubieran convertido en la mujer que soy ahora. Ya después, más adelante, otra dificultad que tuve laboral, a mí me costó mucho postular a Alma. La primera vez que postulé en la entrevista lo hice súper mal, me puse nerviosa, honestamente, ni yo me hubiera contratado y me di cuenta en ese momento que mi gran problema, en palabras simples, era que yo no me creía el cuento. Yo no era consciente de mis logros, no era consciente, no era capaz de asimilar todo lo que había hecho. Era el ejemplo perfecto del síndrome del impostor. Así que en ese tiempo busqué ayuda, me rodeé de mujeres, amigas, colegas, empoderadas de sí mismas que me inspiraron a crecer y ver una mejor versión de mí que en realidad era lo que el resto veía pero yo, de lo cual yo no estaba consciente, no lo asimilaba. Y eso es algo que nos pasa mucho sobre todo a las mujeres y sobre todo yo las animo a que en el fondo estén conscientes de que el síndrome del impostor es algo que todas podemos vivir, que todas podemos pasar pero necesitamos buscar ayuda, necesitamos ver y darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer, de que nosotras sí podemos y que en el fondo tenemos que tener claro que nuestros logros sí son importantes. Ya una vez que pasé todo eso postulé de nuevo alma que dé y bueno, y aquí estoy. Y eso en cuanto a problemas y un referente femenino yo creo que sin duda fueron las mujeres de mi familia, mi mamá sobre todo, la que me apoyó en todo, en absolutamente todo y siempre me motivó a lograr todo lo que me propusiera. Siempre tuvo fe en mí en el fondo. y también lógicamente las profesoras de la universidad que me hicieron clases para mí igual fueron súper importantes porque si bien eran poquitas porque ingeniería está llena, sobre todo la ingeniería que estudié yo, telemática, está llena de hombres, solo hay hombres prácticamente. yo tenía dos profes, dos o tres profes en la universidad de mujeres y claro, me mostraron en el fondo con su ejemplo de que si ellas podían yo también podía lograrlo. Y un referente más lejano por así decirlo, para mí siempre a mí me llamó la atención mucho Heidi Lamar que si no la conocen las invito a que lo busquen en Google, ella fue una actriz famosa que fue recordada principalmente por su papel en la película de Sansón, la película antigua. Y también fue inventora y ella fue quien sentó las bases para la tecnología del Wi-Fi que tenemos hoy en día. Entonces imagínense una actriz que prácticamente inventó el Wi-Fi y que gracias a ella hoy día nos podemos conectar y utilizar Wi-Fi hoy en día. Entonces para mí eso me llamaba mucho la atención. Gracias Cami. Tremendo mensaje ahí también que nos envía Camila. En lugar a dudas hubiera buscado una red de apoyo antes. Mi gran problema como les comenté anteriormente fue siempre no creerme en mis logros. No creer todo lo que había hecho todo lo que había logrado. Y después de mucho tiempo ya puedo decir que ese es un tema ya que está más controlado lógicamente de repente me vuelve a pasar pero me digo con mucho amor me digo no. Ya no. Ya no puedes pensar así. Pero para mí es fundamental recomendarles a todas ustedes que busquen una red de apoyo de mujeres empoderadas seguras de sí mismas un círculo cercano que las inspiren a crecer y a mejorar cada día a dar lo mejor de ustedes a sobreponerse a los obstáculos rodense de amigas que les ayuden a crecer porque sin duda el camino que elijan ya sea la ciencia la ingeniería u otra área no va a ser fácil pero al final del camino cuando ustedes hayan sobrepasado todas las fallas que se les hayan colocado va a llegar el momento en que ustedes van a mirar un poco hacia atrás y van a decir esa soy yo la que logró terminar su carrera pese a todas las adversidades que tuvo a la historia personal y a pesar de sobrellevar en el fondo los problemas que quizás solo ustedes conocen cuando se den cuenta de eso les aseguro que va a ser una de las sonrisas más satisfactorias que van a tener en su vida y yo las invito anoten en un cuaderno en una libreta escriban quiénes son hagan una pequeña biografía de ustedes mismas anoten sus logros no importa que quizás ustedes los consideren muy pequeños no, anótenlos igual no sé si te cuesta levantarte temprano coloca nota hoy día me levanté temprano porque es importante es tu logro es personal nadie más lo va a entender mejor que tú y al final de la semana léalos estoy segura que ustedes se van a dar cuenta de lo tremendas mujeres que son y de lo que son capaces de lograr y van a en el fondo asimilar que ustedes son capaces de lograr absolutamente todo lo que se propongan porque sí se puede y como me veo en 5 en 10 años más yo creo que a mí me queda mucho por delante me queda tengo que seguir aprendiendo mucho más me queda mucho por aprender por desarrollarme tanto profesional como personalmente pero me veo desarrollando y cumpliendo mis logros los objetivos que se me propongan y uno de mis grandes metas en el futuro es liderar técnicamente áreas de desarrollo equipos de trabajo de forma técnica así que ojalá en el futuro lo pueda cumplir y si quizás el día de mañana se me da la oportunidad de ir a la luna allá voy así que Tatiana espérame ahí para que vayamos juntas creo que no me estoy poniendo límites hoy en día sé que se puede así que lo que venga ahí voy a estar trabajando para poder lograrlo no dejen que absolutamente nadie les diga que ustedes no pueden ni ustedes mismas ni su propia familia nadie ustedes pueden lograr todo lo que se propongan con esfuerzo ustedes lo pueden lograr no se ven por vencidas el camino no es no es fácil pero sí se puede gracias Cami por ese tremendo mensaje soy una persona muy como se diría esto que tiene la cabeza muy en las nubes muchas veces me han dicho me han dicho que soy muy porfiada nunca me rindo con nada de lo que hago así que quiero decirle a todas las personas que están mirando que está bien ser un poco porfiada de dejarse llevar un poco por sus ideas que no le digan que nada es imposible así desde pequeña siempre me encantó me encantaron las estrellas la ciencia mi papá y mi familia siempre me daban la oportunidad de leer me encanta leer de hecho yo creo que cuando entré a prekinder la profesora quedó un poquito como en shock porque nunca nadie había entrado a la sala y en el primer día de clases del colegio le había dicho ¿cuándo me enseñe a leer? así que siempre estaba inventando las historias a mi hermana menor para entonces lo inventaba con las fotos de los libros y hasta que logré aprender a leer siempre me gustó mucho los legos como decía usted en el principio la frase del profesor masa siempre me encantó mucho eso me encantó leer la astronomía siempre fue uno de mis hobbies grandes de más pequeña después en el colegio claro fui creciendo tuve a mi profesora de ciencia en el colegio la Miss Roxana y ella me fue mostrando un poco más de lo que había de la ciencia que no solamente estaba en los libros de que podía ir más allá y hacer cosas con mis manos y claro a medida que fui creciendo en el colegio me doy cuenta que también estaba la ingeniería que podía meter las manos a la masa podía desarmar cosas como decía Camila a mi me gustaba mucho desarmar relojes y el VHS de la casa me pasó exactamente lo mismo hubo que desarmarlo y sacarle el ventilador para que siguiera funcionando así que me sentí muy identificada con esa historia en mi familia somos cuatro mis papás y mi hermana y somos bien cercanos con el resto de mi familia con mis abuelos estamos desparramados por todo el mundo pero siempre encontramos la manera de estar juntos en mi tiempo libre siempre me ha encantado como lo dije me encanta jugar deportes el basquetbol natación me gusta tocar instrumentos como el piano o la guitarra me encanta pintar y dibujar tengo muchos muchos hobbies así que nunca estoy aburrida yendo como más a lo académico ahora cuando yo entré a la universidad que no fue hace mucho porque tengo 21 años y ya hace cuatro años atrás entré a la universidad de Concepción en la ciudad donde nací y me crié siempre quise ir ahí y cuando estaba buscando dónde entrar estaba tan confundida porque me gustaba tanto la ciencia y me gustaba tanto leer que también pensé como por la parte humanista en algún punto y decidí entrar a ingeniería civil biomédica en la universidad de Concepción y ¿por qué biomédica? porque siempre siempre quise ser astronauta siempre me gustó mucho el espacio y yo estaba pensando y siempre me gustó mucho ayudar a gente entonces biomédica decía yo porque puedo ayudar en los parámetros de los trajes de los astronautas ¿cierto? todo lo que tenga que ver con los sensores o en ese tiempo estaban saliendo las poleras que se estaban poniendo los astronautas debajo de los astronautas con todos los parámetros biomédicos que tenía y yo no encontraba nada más genial que eso y con esta carrera podía ayudar gente pensaba yo con esto puedo ayudar a que se mejoren las prótesis a ayudar a gente a caminar mejor y claro pasó un año yo ya llevaba en biomédica un semestre creo incluso y pillé en el pasillo de la universidad un letrero que decía grupos de interés universidad de Concepción y veo que salía un satélite decía grupo de interés de satélites grupo de interés de cohetería y estaba lloviendo como un buen día en Concepción de invierno así que llegué toda mojada al auditorio y llegué tarde porque estaba todo resbaloso el camino y justo estaba cerrando la charla del grupo de propulsión de la universidad y yo veo y con esos dos minutos que vi quedé maravillada con el tema de propulsión de cohetes así que lo primero que pregunté cuando hicieron las preguntas fue ¿cómo entro aquí? ¿cómo puedo participar con ustedes? en ese momento me dijeron que no estábamos buscando más miembros pero insistí harto y después de un par de semanas logré entrar al grupo de cohetería siendo estudiante biomédica y una vez que pude trabajar con ellos y mis padres me enseñaron tanto de cohetería de propulsión de cohetes cómo se diseñaban cómo podía ser el propelente de los cohetes yo dije esta es mi vocación así que al final de ese año yo me cambié carrera y claro me cambié a ingeniería civil aeroespacial donde ya llevo tres años ahora y encuentro que ha sido lo mejor que pude haber hecho porque de verdad es mi vocación tremenda historia Tati oye por acá nos preguntan si eras muy matea en el colegio y si las carreras que tú estudiaste solamente la puede estudiar gente muy 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 inteligente en el colegio la verdad de las cosas siento que no me iba mal siempre estaba metido en todo lo que hubiera deportivo pastoral cultural estaba en todos como talleres que habían por haber pero porque siempre me ha llamado mucho la atención me cuesta estar quieta pero según yo no es tanto de que seas inteligente más que es esa como chispa que de verdad te gusta algo que te inspira a seguir haciéndolo porque aunque te vaya mal porque tengo que admitir que en la universidad cuando yo entré a la universidad me costó mucho mucho y no siempre me fue bien yo creo que a todo el mundo nos ha costado algún momento en nuestras vidas pero eso en vez de echarme hacia abajo y que igual uno se siente un poquito mal cuando uno empieza a ir mal hay que saber como pedir ayuda a la gente que está alrededor tuyo y levantarse y seguir intentando y seguir intentando porque yo veía a mis mismos compañeros en la universidad en especial el primer año que les empezaba a ir mal y se rendían y se iban o se cambiaban de carreras a algo que ellos pensaban que podía ser más fácil pero uno cuando de verdad le gusta algo uno siempre sigue adelante y yo creo que eso es algo que a mí me destaca mucho o como persona es mi esencia que no me rindo así que más que ser inteligente es es como se llama esto seguir estudiando y no rendirse gracias Tatiana tremenda respuesta entonces ahí para las alumnas y los alumnos buscar entonces ahí cuál es la inspiración que nos va a llevar a sacar adelante escuchado porque yo como mujer encuentro que no tuve dificultades en especial de pequeña en la casa siempre nos enseñaron que nunca nos dijeron que había una diferencia yo no me di cuenta de que existía esta diferencia hasta que entré a la universidad y me encuentro privilegiada en ese sentido de que para mí ser mujer nunca me dio un impedimento si me he dado cuenta que al entrar a una sala soy la única mujer y muchas personas tienen susto a eso tienen miedo a ser la única mujer en una sala pero para mí siempre fue una oportunidad de que quizá físicamente soy un poco distinto al resto pero intelectualmente no y quizá esto me da una oportunidad de brillar un poco más de sobresalir de poder ayudar al resto de mujeres que se den cuenta que ser la única mujer en una sala no es algo malo sino que es una oportunidad para nosotras de poder llevar adelante y poder inspirar a más personas que sea una mujer más una niña más que quiera seguir este camino que se cuenta que no es difícil que tu apariencia no importa que no importa si naciste hombre o naciste mujer o lo que decidas hacer en tu vida sino que esa esa como traba que uno tiene de que quizá ser distinta puede tener algo como como negativo una connotación negativa en nuestra vida no es así y yo creo que eso a mí siempre bueno esa fue mi realidad y una vez que me di cuenta que no era así para todo el mundo decidí hacer todo lo posible para que no siguiera así y ahí porque siempre me admiro mucho el trabajo que hace Provoca que con Camila somos parte como mentoras ¿cierto? porque nos da la oportunidad de acercarnos a las niñas o instancias como la de hoy día y por eso agradezco tanto que nos hayan invitado y porque nos hace poder acercarnos de una manera más personal y se den cuenta que esa diferencia como que viene de nosotros de que no exista más así que muy contenta de estar aquí y todo este como trabajo o que yo no me hubiera fijado de que esto no existiera yo creo que viene más que nada como de mis referentes que para mí sería mi mamá que es ella es científica ella estudió ingeniería comercial cuando estaba en la universidad joven y luego claro tuvo a mi hermana y yo que nacimos con un par de complicaciones y decidió entrar a estudiar medicina aquí en Chile ella estudió antes en Canadá así que vino a estudiar en un idioma que ella no conocía con dos hijas pequeñas que yo encuentro la encuentro como es una persona sobresaliente porque yo creo que no muchas personas se atreven a hacer esos cambios en su vida tan radicales y yo veía como estudiaba todas las noches y me inspiraba un día de querer estudiar algo que me moviera tanto como ella la mueve eso después en el colegio conocí a mi profesora como les contaba adelante que también era una mujer que me estaba mostrando la ciencia diariamente que podía hacer cosas que las cosas salían del libro así que ellas creo que fueron mis referentes científicos más cercanos y sin ir muy lejos mi abuela ella era matrona de las primeras de las primeras generaciones de matronas que hubieron en en Chile en Concepción mi otra abuela es profesora de matemáticas así que creo que mis referentes han estado muy claros mis tías son ingenieros químicos así que mujeres científicas en la familia tenía por todas partes para para tener ese pensamiento que tengo yo de que una mujer en la ciencia siempre va a poder seguir adelante y así como más espacialmente siempre me llamó la atención mucho una astronauta ahora ella es astronauta porque cuando yo la conocí ella era una profesora en Canadá o sea cuando supe de ella porque jamás la conocía en persona ella se llama Sydney Gibson y ella es astronauta para la agencia espacial canadiense y yo recuerdo cuando estaban buscando astronautas para la agencia espacial y ese fue el día que yo me di cuenta de que ser astronauta no era algo de película o algo que que no fuera posible sino que es algo que estaba a la mano y ella estaba postulando a ser astronauta en ese tiempo y yo dije bueno si ella puede y está trabajando en combustión y microgravedad recuerdo y vi todo el proceso de cómo la fueron eligiendo y ella quedó finalmente como astronauta yo dije este es un trabajo de verdad esto es lo que yo quiero hacer y desde que estaba creo que en segundo medio y gracias a ella decidí seguir adelante con ese sueño así que eso es un poco de mi historia mis referentes femeninos y cómo quiero ayudar un poco más con esto buenísimo Tatiana muchas gracias la verdad es que encuentro que todas las cosas buenas y todas las cosas malas que me han pasado para llegar aquí que no son pocas las cosas buenas y malas cierto como todo el mundo como hemos escuchado a Camila y a Carol hoy encuentro que las dos tenemos o sea las tres tenemos cosas que nos han llevado a la persona que somos hoy en día y yo encuentro que por eso mismo yo no cambiaría una cosa de lo que me ha pasado sí he tenido momentos muy difíciles en mi vida seis años atrás tuve un problema con mis rodillas y no sabía si iba a poder seguir acorriendo que me encanta hacer deporte no sabía si iba a tener que usar bastones por el resto de mi vida y resulta que por muy malo que haya sido todo ese momento de que quizá me alejé un poco de mi familia en ese como periodo encuentro que me hizo más fuerte y me hizo ser la persona que soy hoy en día siempre intentando ayudar a otros para que no pasen por esos malos momentos solos así que encuentro muy lindo lo que decía Camila de estar anotando las cosas de esos pequeños logros porque a veces levantarse de la cama es un gran logro y lo sé de experiencia así que no cambiaría ninguna de esas cosas porque me llevaron a ser quien soy hoy y y esa persona que soy hoy siempre o sea lo que decía Carol Delante de estar involucrada desde una temprana edad en haciendo voluntariados en su fe lo encuentro muy lindo también estaba involucrada en muchos voluntariados alrededor de mi vida y creo que también partí cuando tenía como 14 años en centros con niños con desnutrición en centros con niños que tenían distintas habilidades para aprender en mi misma casa mi hermana también tiene algunos problemas físicos así que es algo muy cercano para mí la fe y el poder ayudar así que no cambiaría una cosa y ¿cómo me veo en cinco años más? siempre me ha costado mucho esa pregunta porque siento que hay tantas puertas abiertas y tantas oportunidades que pueden venir pero como yo me quiero ver en cinco años más es una persona contenta es una persona que la gente y más que yo que la gente que está alrededor mío mi familia mis amigos ellos sean los contentos también que se vean apoyados que sea que se vean que se vean como abrazados por esta situación que uno quisiera llamar su familia ¿cierto? porque amigos y familia al final son los que uno elige y así yo me veo en cinco años más ojalá ya estoy estudiando como profesionalmente ya algo más me encantaría seguir estudiando con la propulsión de cohetes y me vería no sé postulando a otra agencia espacial pero para mí lo más importante es que la gente alrededor mío tenga una sonrisa en su cara gracias Tatiana si me repito que a todas las niñas que nos están viendo que no tengan miedo de ser la única mujer en la sala ¿cierto? las va a ayudar a destacar finalmente sigan sus sueños no se rindan si es que se caen no tengan miedo a pedir ayuda pedir ayuda no es lo peor del mundo sino que toda la gente que te rodea te va a ayudar a levantarte rodea de gente que se sume en la vida que se emocione por las cosas que tú te emocionas que te va a llevar a ayudar a llegar al espacio así ha sido para mí por ahora y encuentro que ha sido algo fantástico así que equivóquense cuantas veces sean necesarios pero no se rindan sino que siguen adelante gracias Camila gracias por gracias Camila